¡Gracias! ¡Gracias! Como ya hablaban los tarotistas, los psíquicos, los agoreros, iba a ser un año con tecido y claramente así fue. ¡Ojo! El 2018 dicen, los que saben de esto y los que rara vez se equivocan, es que viene aún más movido que este año que ya nos abandona. Sí, y que dicen que, ojo, enero parte con todo. Algunos ya están citando a Nostradamus, que pueden haber invasiones de países, por ahí Norcorea volvió a activarse. Le vamos a poner ojo a todas esas noticias cuando nos corresponda desde la otra semana. Pero hoy día, recuento del año 2017. Vamos a partir, obviamente, con el cambio climático. Donde Chile, por supuesto, es un protagonista absoluto, ya que teniendo todos los climas y todas las posibilidades geográficas, en este pequeño reducto de tierra, en este planeta Tierra, finalmente también hemos sido uno de los grandes afectados. Nos vamos precisamente a febrero. Casi un año atrás, cuando comenzaron en épocas, estivales, donde las temperaturas solo tenían que superar los 30 grados, se nubla. Ahora, comienza a llover y es cuando se provocan los primeros aludes y aluviones en nuestro país. Tenemos titular. Balance para aludes. Tres muertos, 19 desaparecidos y 373 personas aisladas en todo el país. Esto fue la sorpresa de lluvias tempranas en plena época veraniega que abarcaron desde Antofagasta hasta la región de O'Higgins. Imagínate el saldo comenzando el año. Gente de vacaciones, gente cuando dice, ya ahora comienzo a pagar, yo que sé, los regalos navideños, comienzo a planificar los viajes y de repente nos pega la desconocida el clima. Y donde solo debiera estar el carigallo, el astorrey, con soles de abrazadores, se nubla, llueve, donde antes había nieve ahí atascada, se producen aluviones, aludes y claramente las cifras son devastadoras. Tres muertos, 19 desaparecidos y repito una vez más, 373 personas aisladas en todo el país. Ahora, maestro, esto es una constante, se había repetido en años anteriores, esperábamos en 2007 que la autoridad hubieran hecho algo para prevenir. Finalmente nos damos cuenta que esto vuelve a suceder, vuelven a quedar las mismas cagadas, los mismos lugares lamentablemente. Es verdad. Ahora, lo que pasó la última vez, como tú bien dices, Cristian, es como un hecho aislado, fortuito. Cuando empezaron a haber esos aluviones, por ejemplo, en el norte, como Tierra Amarilla, también la gente afecta, uno dice, bueno, son estas cosas que pasan cada 15, 20 años, que son raras, que uno no se prepara, de hecho no habría ni que tomarlas en cuenta, son cosas realmente al azar. Y vemos que no. En febrero del año 2017, que ya nos abandona, comenzó esto, con una cantidad de lluvias, como te decía, que va de Antofagasta hasta O'Higgins. Y estamos hablando en verano, pues, señor. O sea, imagínate, porque cuando posteriormente llegó el invierno, ahí hubo desbordamiento de canales, ríos en todo el país, incluso nevazones, donde, obviamente, no conocían, apenas en postales y en pintura, el agua congelada cayendo del cielo. Si no es más lejos, aquí en Santiago, nevó el lugar donde jamás había caído nieve. Y eso, claro. O no, pocas veces. Te acuerdas que generó también, obviamente, un corte eléctrico en varios lugares, muchas personas perdieron sus comidas, muchas personas que tienen sus negocios y congelan cosas, las perdieron hasta el día de hoy, intentan recomponerse de alguna forma económicamente con eso, y no tienen solución alguna de algunas de las familias. Yo creo que cada año que pasa, Ale, va quedando más claro que el calentamiento global es real y que existe. Y a pesar de que Donald Trump diga que no, que no es real, que esto es un invento, esto demuestra que esto está pasando de verdad. Y no solo Donald Trump es un detractor, hay un montón de científicos en el mundo. Es más, estaba leyendo que hay más de 150 científicos en el mundo que son detractores completamente, que dicen que no existe, que no hay algo que pruebe que el ser humano es el causante del calentamiento global. Dice, no hay alguna prueba científica que sea el ser humano, que pueden ser otros factores que estén, obviamente, cambiando las temperaturas, pero no el hombre. Y que si uno hace un repaso, en el tiempo esto ha sucedido cada cierto tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, sea el calentamiento global o nos pongamos de la otra vereda, no hay calentamiento global, igual los seres humanos tenemos que asumir que existen fenómenos, sean de la naturaleza, sean por mano del hombre, y hay que empezar a prevenir y a prepararse también, porque más encima lo que dice Salfa, que se dice que ahora que el 2018 va a ser más movido, más complicado, más alerta tenemos que estar para después no estar lamentando las cosas. Lo que ustedes dicen es tremendamente valioso. ¿Por qué? Porque si bien algunos dicen el calentamiento global es un inevitable, o sea, es un ciclo que se vuelve a repetir y que el hombre no ha tenido nada que ver con ello, porque están los otros que dicen que nosotros hemos amplificado ese fenómeno climático. Con la emisión del dióxido de carbono. Por ejemplo, exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Que aquellos que niegan el cambio climático lo niegan en dos facciones, que el hombre tuvo que ver o que derechamente no existe, pero a la luz de los hechos, claramente, el clima se volvió loco hace mucho rato, y por lo tanto, sí habría que tomar carta en el asunto. O sea, prácticamente no tenemos invierno nosotros. Exactamente. ¿Te acuerdas que particularmente el año pasado, claro, el 2016, donde el verano, digamos, partió oficialmente en diciembre y duró como pasado mayo? Sí, para eso no existía. O sea, hubo como dos meses, no, hasta luego un mes de invierno, que llovió un poquito y nada más. Antes, en marzo ya empezaba el frío, me acuerdo yo, años atrás. Exacto. ¿Te acuerdas, no? Cuando uno comenzó la época escolar, ya salían los chalequitos en la mañana y todo lo demás, y de hecho, cuando tuvo el día y de las vacaciones de invierno, ya se empezaba a poner más cálido, como que en agosto empezaban a cambiar las cosas. Ahora, frío, yo me acuerdo este año del pasado, frío, full en septiembre, muerta el frío. De todas maneras. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo volvemos a probar si el 2018 va a ser así? Muy fácil, porque cuando uno termina el año 2017, ya partió el verano, y quiero invocar las imágenes de Villa Santa Lucía. Ahora, se vuelve a repetir el fenómeno, o sea, lo que pasó en este año, en febrero, comienza la época estival, comienza el verano, comienzan las temperaturas sobre 30 grados, y pese a aquello, comienzan estos choques climáticos, donde generó este tremendo aislamiento, que todavía, por supuesto, hay personas por encontrar, y donde han ido aumentando los fallecidos, en Villa Santa Lucía. Tenemos imágenes también de eso, donde esto fue reciente. Claro, uno dice, todavía estamos en el 2017, pero en términos de estaciones, ya partió el verano, que va a acompañarnos hasta febrero. Entonces, podemos ver que el cambio climático no fue un hecho puntual aislado en febrero, sino que ya ha comenzado el verano, comienza a ocurrir de nuevo, y una vez más estamos en Chile. Imágenes potentes, digamos, donde horas de barro de 4 metros terminan sacando los árboles de su raíz. Ahora, mucho se habla del calentamiento global, es cool ser parte como de la opinión del calentamiento global, y ponerlo como tema, pero en estricto rigor, en términos prácticos, ¿qué se puede hacer contra el calentamiento global? ¿Qué pueden hacer los mortales como los que están en su casa, y que pueda ayudar definitivamente? Porque si yo boto las latas que tengo de aerosol en mi casa, yo solo seguramente no voy a ayudar en nada, pero... Es un buen punto. Fíjate que después de las 16 víctimas que tuvimos en Villa Santa Lucía, como le digo, una gran cantidad de cuerpos que aún quedan para encontrarse, y que el clima no ha acompañado una vez más la facilitación de esto, por las lluvias, o luego si hace mucho calor, se vuelve una dureza casi como de cemento el barro, que ha sepultado cazas, animales y seres humanos. ¿Qué se puede hacer ahí donde está el Ministerio del Medio Ambiente? Que hay que ponerle particular atención de aquí en adelante, por un periodo próximamente, quizás de los próximos 100 años, como dicen algunos. Pero ¿qué puede hacer ese ministerio? ¿Qué pueden hacer? Porque el que dice que está asatado, esto ya no hay vuelta atrás. Exacto, pero ¿qué se puede hacer? Es primero reconocerlo, y a partir de eso, decir cuáles son los lugares que revisten un peligro latente, como en algún momento el informe del año 89, creo, o por ahí, decía que no se podía, o que era difícil la situación de establecimiento de vida humana en Villa Santa Lucía. 2008, perdóneme. Entonces, ahí te das cuenta, es reconocer primero y detectar. Vivir aquí es peligroso, pero aquí no pasa nada, ¿ok? Ahora va a comenzar a pasar. Este es un claro ejemplo de aquello. Sería la única, pero yo sé cuál es la donde va a tu pregunta. ¿Quién puedo ser yo, como ciudadano pie, día a día para impedir esto? Claro, porque uno podría decir, mira, voy a vender mi auto, en serio me voy a comprar un auto eléctrico. Por ejemplo. Imposible, vale el triple de un auto normal. Sí, no te la hacen fácil, ese es el problema. No sé, no se me ocurre que otra cosa pueda ser uno. Pregúntale a Temuco, que tiene que, por un asunto de costo, solo calentar sus casas por la leña, que está altamente contaminado. ¿Qué se puede hacer finalmente, o de primera mano, es simplemente tratar de identificar cuáles serían los lugares de alto riesgo y luego de ahí tener un mayor ojo con eso, como se hace hoy ya para los incendios forestales, ¿ok? Eso fue el año 2017 con respecto al cambio climático. Tenemos otros apartados, como los huracanes, que ya los vamos a visitar. Pero hablemos también de algo que esto sí es solamente culpa, el sin razón del ser humano como son los ataques terroristas. A ver, les voy a entregar una cifra. Fíjense que este año hubo una cantidad de atentados que aumenta a 388. Escúchenme bien, quizás a algunos se les pasó una advertida esa cifra. Este año, 2017, atentados terroristas, donde va un tipo que agarra un auto, atropella a personas, o se coloca bomba en su cuerpo, o instala un artefacto explosivo, o que desde una azotea comienza a dispararle a los demás, hubo 388 de esos atentados. O sea, hubo más de 30 atentados mensuales. O sea... Más de uno al día. De 365 hubo casi uno al día. Todos los días hubo algún tipo de atentado durante todo el 2017. ¿Y eso no hablando de... Perdona, ¿están muchos o varios de ellos, o todos, adjudicados por ISIS? Buena pregunta. La gran mayoría, aunque tú no lo creas, amiga mía, sí. No, yo te quería preguntar si respecto a otros años, ¿qué tan diferente es? ¿Cuánto más hubo? Fue bastante más. Fue casi el doble del año anterior, fíjate. Casi el doble. Casi el doble, casi el doble. Ahora, ¿en qué nos vamos a concentrar? Porque cada uno de los atentados terroristas adjudicados o no a ISIS, también hubo los solitarios, también hubo... A ver, si bien es un acto terrorista, como en el caso de Las Vegas, por ejemplo, que son personas desquiciadas simplemente, la verdad es que el que más llamó la atención, no solo por lo mediático, sino que por el nivel de crueldad de cómo funcionan un ataque terrorista que, su palabra, su título lo dice, es infundar terror. O sea, que alguien ataque, por así decirlo, un cuartel militar, ¿cierto? Claro, uno lo puede entender porque es una situación donde una facción se siente en guerra con personas que están armadas y que en algún momento van a atacarlo y cada uno dirá que se está defendiendo del otro. Pero cuando atacan personas inocentes, civiles, ¿cuándo atacan? Familias. Niños. Donde hay niños, donde hay menores de edad, la cosa claramente... En lugar de esparcimiento, en lugar de... Esto fue lo que pasó en Manchester, ¿se acuerdan? Sí. Con uno de los recitales que estaba haciendo ahí, obviamente, en Inglaterra, Ariana Grande. Tenemos titular. Dice ahí, un atentado durante el concierto. Ariana Grande deja 22 muertos en Manchester. Esto pasó en el Manchester Arena, eso de las 22.35, pasadito a 10 y media de la noche, asesinando a 22 personas con, por supuesto, decenas, decenas de heridos. ¿Qué es lo que ocurrió? Este hombre, este muchacho, más bien, apenas tenía 22 años, conocido como Salman Avedi, lo que hizo fue entender que una vez finalizado el concierto de Ariana Grande, había una sola vía de escape que conectaba el teatro con la estación de metro. Por lo tanto, esto tremendamente ocurrió por las personas que estaban desalojando el lugar. Luego que Ariana Grande cantó su última canción se fue tras más valina. Alguna gente se caía un ratito esperando que salgan unos primeros. Comienza a desalojar la gente con la única vía de escape, este angosto pasillo que se hizo a propósito de las multitudes que estaba abandonando el lugar. Y ahí es donde coloca un explosivo. Hecho de la peor manera. El explosivo, después se entiende, que eligió este muchacho, son estas famosas bombas de clavos. Claro. Donde salen, como perdigones, como esquirlas, una cantidad de grandes pulgadas clavos que comienzan a herir a la gente que está en varios metros en un radio realmente de destrucción absoluta. Lo hizo en el metro. Algunas personas se salvaron, otras quedaban heridos. Hubo varias historias conmovedoras como mendigos que trataron de ayudar a algunos pocos heridos. La gente no entendía nada. Y habían personas, madres, que dejaron a sus hijos. Ahí los bendijeron, se fueron, los fueron a buscar. Algunos hijos no pudieron encontrarse con sus padres porque estaban esperando. Nos juntamos acá en el metro. Padres murieron. Murieron los padres. Y otros padres que dijeron, ya estás grande, puedes venirte sola o solo. Y los hijos nunca llegaron a casa porque murieron producto de esta explosión. Y, además, ¿te acuerdas que muchos de ellos les prestaron a las personas que estaban ahí dañadas? La verdad que estamos hablando de decir una extremidad, cosas así como bien potentes. Con los papás no se pudieron encontrar porque los mandaron a muchos a un centro hospitalario inmediatamente. Entonces tuvieron que pasar días para poder comunicarse y llamar hospital por hospital. Fue en todas las aristas muy terrible. Yo me acuerdo ese concierto porque la probabilidad de que le pasara algo a un niño o a una niña era alto. Era un concierto de adolescencia, por así decirlo, como pop. Además exponía la vulnerabilidad a ese tipo de eventos. Esto que yo recuerdo no había pasado antes a esta escala. Entonces, claro, esto de sentir de que uno no podía ir tranquilo a ninguna parte, a disfrutar, a disfrutar. Fue súper potente. Aquí hay terrorismo en todas sus letras, maestro. Esto es causar terror. Porque imagínate, ¿qué piensa la gente cuando dice, ok, sí, el mundo está en guerra. Yo afortunadamente estoy en paz, dice uno. Yo no me meto en estas cosas. Yo no tengo nada que ver. Trato de dejarle la mejor educación a mis hijos, un buen tratar en la casa y en los círculos de amistad. Y luego decido ir a un evento de esparcimiento, nada más. inocente, acorde a la edad de estos chicos y de repente te das cuenta de que corres peligro más ahí que ir a un lugar que es casi la línea de fuego. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A qué lugar? Uno se pregunta. Entonces, ¿a qué lugar es seguro? Ni uno. Uno de los atentados fue en una iglesia. También, entonces, dijimos, ¿a dónde voy? Bueno, puede el próximo que va a ocurrir, porque claramente, no es que sea divino para ser que viene otro, en algún momento, va a terminar ocurriendo en el lugar menos esperado, donde no hay vigilancia, donde obviamente nadie espera que haya un ataque a personas inocentes, insisto, que son simplemente familias menores de edad. Entonces, el terror está hecho, la pega está hecho, la monstruosidad máxima de un ser humano de aniquilar sin conciencia alguna personas que no tienen nada que ver, o sea, que no tienen la más mínima que no tienen involucramiento con estos temas. Yo encuentro más fuerte, pensando en el momento que estamos viviendo, ahora fin de año, comienza un nuevo año, que todas estas personas, obviamente, me imagino yo que cuando comenzó el año tuvieron los mejores deseos, esperaron que fuera un año maravilloso para ellas y ahora pasa lo mismo, todos estamos deseando lo mejor para el 2018. Claro. Y duele darse cuenta que al final igual pasaron tantas cosas así dolorosas como las que estamos viendo, que como que uno desea que realmente como que empiece todo a cambiar porque al final estamos como todos conectados, aunque tú digas ya eso pasó allá, yo estoy acá, mi vida estuvo bien, a mí no me pasó nada, gracias a Dios, somos todos parte de lo mismo. Es verdad. Es súper fuerte. Ahora créeme que ese pensamiento que tú estás teniendo ahora también lo tenían ellos. Claro. Una hora antes de que esto ocurriera. O sea, para algunas personas, una de las historias me acuerdo de una chica que por primera vez la dejaban salir sola de la casa, que pidió ella de cumpleaños, quiero ir a ver el recital de Adriana Grande porque yo ya me había sacado una foto con ella. Esa niña ya no existe. O sea, fue destruida por esta bomba. Oye, el día pasado, perdona, recordaba lo del Bataclan, que era como el otro caso así como de una masacre de este tipo en un lugar abierto con gente disfrutando. Absolutamente, también lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en la Rambla, escúchame, 338 atentados, o sea, es una bestialidad. Entonces, si es tanto más que el año pasado, o sea, estamos cada vez como seres humanos, cada vez más agresivos. Exacto. Y está creciendo. Está para pensar eso, claro, para empezar a darse cuenta que algo está pasando en la sociedad, entre las personas. Está todo remesido. Y para desear que de aquí en adelante empiece a haber más conciencia. y no haya gente que quiera hacer ese nivel de daño. Sí, es verdad, porque aquí los grandes cuestionamientos que surgen es cómo un niño de 22 años se convierte en un terrorista. Cómo él puede... Se puede quitarse la vida. Claro. Cómo puede alguien decir en algún momento, ok, tengo 22 años, tengo todo por delante, pero me inmolo por una ideología que a mí me cuesta creer que la entiende al 100% y que eso implique, o sea, que haya alguna justificación detrás de todo ese razonamiento, sí que lo hay, y que diga lo mejor que puedo hacer de cómo yo embargo mi existencia por alguna causa X es asesinar a gente inocente. Algo está distorsionado ahí, a no dudar, o sea, hay algo que está mal, hay algo que está pésimo. Y si ese niño, entendemos, tiene familia, tiene creencia, ¿cómo hace el sistema para no fijarse en estas, no voy a decir ovejas descarriadas, pero en aquellos desbalances donde una persona termina perturbándose a tal punto que uno puede creer lo que quiera pero cuando yo paso a llevar la libertad de lo otro y en este caso aquí darle la vida, claramente acá hay una falta de, ¿cómo decirlo? de temperamento para entender en qué mundo vivimos, qué tipo de personas estamos creando y qué entienden ellos de lo que es bueno y malo, finalmente. Por eso somos todos, al final parte de lo mismo. Yo una vez leía sobre la psicopatía y decía que las personas que canalizan esta psicopatía que son ya los terroristas o los asesinos, los criminales, qué sé yo, son como que traen la catarsis de la sombra colectiva de la sociedad y ellos brotan ellos ellos la realizan, ellos la concretan y se sienten héroes. Claro, ellos son como el vehículo de la parte oscura de la sociedad se canaliza en ellos y ellos son como los símbolos de que esto está pasando a nivel social. Claro, no son un invento raro, son un brote social inevitable y que de alguna manera todos cooperamos porque no escuchamos a un niño o no le pusimos la debida atención o simplemente en este caso, digamos, siendo que era un adulto nadie estuvo el tiempo suficiente encima de él para ver si le faltaba algo para que no termine cayendo en las redes todo absurdo. Y las instituciones también todo. ¿Se acuerdan que venía Ariana Grande luego a Chile y se generó toda una situación y te aseguro que mandó a un papá no mandó a sus hijos al conflicto porque quieren el resto. Y probablemente si tú lo piensas bien es muy improbable que todo viera a ocurrir. Pero más de alguien se frenó. Y ahí es donde el terrorismo triunfa porque yo tengo miedo de mandarme a mi hijo ¿por qué? Porque fue una bomba. De hecho, estadísticamente si tú lo piensas con análisis frío es ridículo. No debiera suceder. No. Sin embargo... Porque el atentado no era contra ella. Exacto. Misión cumplida. Sin embargo, como padre mejor prever. O sea, me imagino. Claro. Es que ahí uno empieza al descarte. Claro, ¿qué preveo? Si va al colegio o no. Si yo lo voy a dejar y si explota una bomba ¿de qué sirve que yo voy a dejar? Lo peor. No sé. En este caso se cuestionó demasiado el que burlaba la seguridad de un concierto tan grande como ese en un lugar tan importante como ese entonces decíamos oye, ¿cómo pudieron entrar una bomba de esas características que más encima tú explicas que tiene como estas cosas de clavo que es como es difícil de ocultarla o de resguardarla y entrar entonces bueno yo no hice ok, yo que no iba para allá por ejemplo tiene detector de metales cómo funciona habrá más anillos de seguridad se burló la seguridad de todas maneras ahora ahí hay un punto interesante porque yo como fiscalizo en todos lados cualquier persona que haya ido por ejemplo a Manhattan o a Londres tú dices así como ¿qué voy a hacer hoy día? Ay, vamos a un recital porque aquí siempre cantan músicos bacanes vos, no sabéis qué elegir porque hay 17 recitales por día y el más penca es de Madonna entonces no podís poner guardia entonces es un problema es realmente inevitable que estas cosas sucedan simplemente es la educación la buena crianza y la confianza digamos yo quiero en el ser humano es que estas cosas se borren de cierta manera ahora ¿quién se siente por sobre todas esas cosas y que cree que tiene absoluta razón que es el mejor que hay y que incluso como diría Pinky Cerebro que haremos hoy día conquistar el mundo es Kim Jong-un Kim Jong-un que siempre en medio de su delirio donde él le dice a sus conciudadanos que Norcorea es la mejor nación que existe y que allá afuera son puros demonios que han ganado una gran cantidad de guerras que han querido invadirlo cosa que es absolutamente falsa donde sus soldados tienen hepatitis han luchado contra el antras que tienen famélicas condiciones de alimentación sin embargo este hombre el año 2017 digámoslo gracias a Donald Trump que ya más adelante le vamos a dar finalmente hizo la carrera armamentística contradicción lo que voy a decir pero si esta es la palabra más exitosa del año 2017 en cosa de meses no más de 6 o 7 meses hizo un avance pero cuántico respecto a la construcción de armas de destrucción masiva por eso dentro del año 2017 de todo el jugo de toda la noticia portada que dio Kim Jong-un nos quedamos con la más monstruosa y terrible que logró construir una bomba de hidrógeno tenemos titular Simón Corea del Norte prueba con éxito una bomba de hidrógeno estos titulares suenan así como a festejo pero es terrible es como que acaban de inventar un monstruo capaz de destruir todo el mundo así como bueno que es lo que pasa estamos hablando del mes de septiembre exactamente el 4 de septiembre del año 2017 ya iba en su sexta prueba nuclear todo gracias a que Donald Trump despertó un monstruo dormido o digámoslo un perro furioso que solo ladraba pero no mordía y comenzó a dar sus primeros mastiques con esta bomba la verdad es que aquí el pueblo comenzó por primera vez a temerle en serio a Kim Jong-un dijo wow este hombre no solo dice que lo va a hacer hizo bombas de destrucción masiva como no se han visto nunca y jamás utilizada contra el ser humano a excepción del final de la segunda guerra mundial tan tremenda fue esta bomba que por supuesto no la ocupó con ningún otro país porque ahí sí que se lo habían ido todo encima pero fue a un lugar cerca de la capital un lugar relativamente desértico que se ocupa para las pruebas de misiles y armamentísticos en general estamos hablando de un país que así como el acto cívico de todos los lunes en el colegio cada 15 días en una parada militar así que dura como 17 horas una cosa tremenda colocan la bomba hidrógeno bajo tierra tan potente y tan exitosa fue de palabra y sus propios creadores que generó un sismo artificial de 6,3 un sismo que se sintió en China y en Rusia así es o sea imagínate fue tal el nivel de la explosión que generaron un temblor 6,3 que se sintió como te decía en China y en Rusia ahora que sabemos de esta proyección es que él va a seguir construyendo armas ya estuvimos hablando esta misma semana de los últimos amenazas de partir de Kim Jong-un y dicen que el 2018 es su año ya hablan los políticos expertos en la materia los politólogos principalmente que el 2018 que ya comienza se va a decidir definitivamente que pasa entre Estados Unidos y Corea del Norte y dicen ellos ya lo entendemos por los simulacros que va a ser el 22 de enero Japón y por las la forma de seguridad que está tomando Rusia es que aquí 50 y 50% o se ponen en buena y cada uno en su lado o se arma una guerra cuyas consecuencias son insospechadas porque no sabemos cuántos van a participar ahí exactamente y nosotros deseamos también esto puede ser el inicio de algo simplemente se siguen ladrando y tratando tardos de que se me apagaran y se me apagaran que tú no yo sé mucho mejor una guerra de ego pero pasa que en lo concreto cuando Zalfa nos cuenta acá en el programa que Rusia sí toma las riendas de la situación compra una especie de escudo si bien lo entendí exactamente para poder como de alguna forma combatir con los misiles y hacer como exactamente para que no lleguen a tierra y por otro lado Tokio va a ser una evacuación como una operación de ahí se del colegio pero entiéndase muchísimo más masiva claro mucho más macro entonces uno dice entonces algo hay no están ahí tan tranquilitos miedo hay la probabilidad es 50 y 50% puede pasar cualquier cosa y lo que sí están todos de acuerdo es cuándo va a ocurrir ese el 2018 podría ser el año de o sea ojo algunos dicen porque ellos se guardan para la época invernal o sea podría que sigan calladitos de aquí hasta marzo ¿por qué? porque para ellos que tienen problemas de insumos de calefacción les sale muy caro puede que estén solamente en sus laboratorios guarecidos y todo lo demás pero pasado abril para adelante puede que ahí vuelvan a encender la llama de la discordia y ahí es donde se va a definir según los expertos que el próximo año que ya se viene es que en donde vamos a ver si hay o no guerra ojalá que no haya y que estos simplemente se sigan echando la foca por twitter nomás pero que esto no pase a más y que cada uno se quede con su propia pelota atención antes hablábamos con respecto a cómo había afectado a Chile el cambio climático una de las grandes como decirlo bofetones del destino hacia Donald Trump que obviamente él se descolgó de la convención en París fue cuando llegó la época de los huracanes fuerte fue como la tormenta perfecta al menos tres de estos huracanes se juntaron para generar la tormenta más monstruosamente destructiva de la cual se tenga noción fue así cuando llegó el famoso huracán Irma alimentados por otros dos más tenemos titular el huracán Irma golpea el Caribe y Puerto Rico y se aproxima a Florida eso es antes que llegara a Norteamérica propiamente tal Estados Unidos en realidad como uno de los más potentes de la historia estamos hablando de como vimos en algún momento la película Tornado Twister donde están divididos así como los terremotos por escalas en Richter así como 3,6 6,4 9,5 el más grande de la historia Valdivia estos son por F F1 F2 F3 llegando al F5 llegó al tope llegó al tope de hecho están así que dicen quizás creemos un F6 porque esto ya está fuera de las medidas ¿por qué? porque el huracán Irma se alimentó de otros dos finalmente como María e Irma ¿se acuerdan? y el huracán Harvey al mismo tiempo a eso me refiero finalmente lo que pasó por ahí llevó ni más ni menos que a la muerte de 441 personas y los daños que se calculan no solo en el sector norteamericano sino que ¿se acuerdan? como en la isla de San Martín que es lo que estamos viendo o sea quedó arrasado de hecho los noticiarios dejaron de transmitir porque la gente ya estaba haciendo saqueo o matado o sea que una escova porque no quedó nada se calcula que para a ver si quisieran dejar todo de nuevo como estaba antes la suma alcanza 369 mil millones de dólares 369 millones de dólares o sea no hay plata o sea eso no lo tiene nadie o sea no existe la plata solo el pasar del tiempo y los años pueden volver a recuperar eso ahora zonas de turismo maestro absolutamente zonas de turismo zonas que efectivamente daban algún ingreso económico estable que se podía contar con un presupuesto a largo plazo o a corto plazo porque se sabía que era iba mucho turista que daba basto ahora estas zonas volver a reconstruirlas no solamente cuesta lo que nos dice Zarfate sino que cuesta mucho más sobre todo la industria del turismo para ellos imagínate absolutamente ahora a lo que decía Cristian antes ¿qué podemos hacer respecto a los huracanes? aquí no aquí no hay mucho que hacer absolutamente nada o sea para nosotros estos fenómenos climáticos son desconocidos para nosotros en Bolivia particularmente ¿de qué es lo que más se sufre? ¿del calor? ¿lluvias torrenciales? las lluvias sí o sea afortunadamente no es un país sísmico pero sí las lluvias hay aluviones de hecho digamos en febrero llueve todo el mes todo el mes el invierno boliviano claro claro entonces es bien frecuente que se desborden los ríos por ejemplo entonces yo creo que ese es el problema principal y en otros en otras ciudades de Bolivia la sequía oye espérame y nosotros a partir de lo que mostrábamos recién en Chile de a poco estamos teniendo episodios como estas trombas marinas y estos que hay más humedad tornaos en el sur es levemente más tropical una cosa que nosotros no veíamos jamás 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 o sea nosotros nos criamos con el famoso calor seco de Santiago que es harto calor pero si tú te metes a la sombra se pasa ahora no la humedad el calor llega a todas partes o sea estamos lejos de ser como Buenos Aires por ejemplo o Mendoza pero sin embargo hay días que está así como que uno se siente pegote ese estado de humedad que uno no conocía en Chile 10 años atrás hoy día se ha hecho cada vez más patente ok ahora 441 personas fueron las fallecidas con Terigo y la cantidad de festival de millones para parar todo eso en donde ojo Estados Unidos es capaz de meterse la plata al bolsillo pero estas islas pobres como San Martín que son lindas para el turismo todo lo que quiera pero donde el nivel de pobreza o de escasez de recursos económicos es tan alto que ahí sí que no hay de dónde sacar plata o sea ya no hay quien viva ahí prácticamente por qué fue tan terrible porque los vientos que ustedes están viendo en estos momentos mira o sea la imagen habla por sí sola pero déjenme colocarle números e imágenes esos son 297 kilómetros por hora le voy a dar un ejemplo 300 kilómetros exacto un ejemplo tan básico como si alguna vez usted cuando es chico incluso ahora cuando es grande yo no sé va por la carretera en el auto a 100 kilómetros por hora promedio y uno saca la mano por la ventana y se te va para atrás así como es como que te pega un tortazo así bueno después uno trata desacostumbre pero el primer impacto es que te vuela la mano eso multiplicado por 3 constante cuando digo constante ¿por qué dijo tal le coba a estos tornados? porque duraron 37 horas el más fuerte duró 37 horas seguidas o sea es demasiado o sea más de un día y medio ahora dentro de todo igual pudieron evacuar algunas personas pudieron prever pero de todos modos ¿cómo evacuas o sea ciudades tan grandes en este caso que eran los callos de Florida cierto había muchos turistas mucha gente que a lo mejor cuando tú ya naces en un lugar donde estás acostumbrado entre comillas a que sucedan cierto tipo de eventos naturales uno como que ya sabe no en caso de un terremoto ya me voy a no sé hay refugios estamos preparados pero hay un librista a lo mejor no sabe no tiene idea hay mucha gente que no sabía ni el idioma no entendían lo que estaba pasando entonces obviamente es mucho más grave agradezco tu pregunta fíjate que efectivamente como tú dices en Florida por ejemplo que es lo que más conozco hay está la época de los tornados y la gente sabe qué hacer incluso saben si viene con bastante anticipación más de una semana tienen hasta lugares para comer hay refugios nos vamos todos o las casas con refugios se quedan ahí y se metan para que tengan un ejemplo las personas que quedaron atrapadas turistas en hoteles por orden del estado le dijeron a todos los turistas díganselo en todos los idiomas francés, castellano, alemán quien sea que se meta en el baño y que se meta dentro de la tina no tenemos más instrucciones para ellos o sea aquellas personas que perdieron el avión obviamente se suspendieron todos los vuelos que se metieran en el baño y se pesieran en la tina así como como quien tomando un baño de tina así agachado y esperaron que pasaran hasta que le informaran que pudieras salir porque realmente siendo lugares preparados porque esto es algo que ocurre todos los años no estaban preparados para esta intensidad ¿por qué? porque fíjate que se ven en Florida que de ahí disminuyó o era la idea de que el F5 iba a llegar a un F2 F1 que es a lo que están acostumbrados año a año se pega una subida de nuevo y aumenta y se vuelve casi tan fuerte como lo pasó por las islas del Caribe y que sucedió que efectivamente Estados Unidos que está obviamente preparadísimo para estas cosas generó igual la muerte de 12 personas pese a aquello pese a la evacuación pese a que están más preparados que nunca pese a que esto lo viven toda la vida la verdad es que igual se tomó el coste de 12 vidas humanas o sea no es ni comparado con el desastre que generó en todas las islas que están digamos por la costa del frente digamos donde termina Sudamérica pero finalmente la verdad es que este huracán pasó a la historia o sea es el más destructivo jamás visto ¿se acuerdan que fue Donald Trump una de las zonas afectadas y empezó a repartir papel higiénico así mirándolos que lo tiraba a la gente y se reía era una lo encontré tan vulgar no pero ya ¿para qué vamos a hablar? empatía cero carisma menos abrazar a la gente menos porque pareciera que no no le nace un abrazo pero ya otra cosa empezar a tirar el papel higiénico prefiero no recibirlo te juro Puerto Rico sí fue Puerto Rico sí fue muy extraño obviamente la visita del presidente tiene que estar pero dejó mucho que desear ahora sin el ánimo de asustar a la gente Chile es un país que debería prepararse para fenómenos como este no mañana no este año pero en un plazo corto cercano cinco o diez años la verdad según la proyección que han hecho los climatólogos no nunca deberíamos llegar a esto nunca vamos a tener nunca un clima tropical pero vamos a tener algo que es bien terrible lo que sí va sí o sí es un calor que va a aumentar las plazas desérticas en nuestro país dicen que de aquí a 50 años más 70 máximo podríamos ver cómo las áreas desérticas que conocemos en el norte extremo de nuestro país podrían ocupar muchos sectores llegando hasta la hasta la quinta región avanzarían pero imagínate o sea estamos hablando de la mitad de Chile sería más desierto que otra cosa o sea es terrible igual porque nosotros dependemos de las lluvias por todo un sistema no sólo de autoalimentación como nación sino también que es una de las fuentes de ingreso por toda la exquisitez de la fruta y entre otras cosas el vino que exportamos claro entonces esto hace se impide claramente que haya la posibilidad entonces aquí va a ser como en Japón quizás que sólo por tener otro clima un melón va a costar 15 lucas entonces claramente vos seas prohibitivo vos seas olvidate olvídate del melón y los ricos de mar también o sea si sube la temperatura empieza a haber infección un poquito en el mar notable cambia todo notable Alejandra nosotros por ejemplo si algún día dijimos ya hay una crisis así de alimento en Chile tenemos una cantidad de costa y mar maravillosa pero si sube la temperatura se vienen fenómenos como la marea roja se viene o sea te podría intoxicar y finalmente nuestra gran fuente alimenticia de reserva que es el océano no nos serviría a nada por toda la infestación que se generaría en la fauna marina y habría que tener ojo que comí habría que comerlo todo así pescado y te lo comí pero congelado algo dos días no es terrible cocido cuatro veces exactamente y al final le quitáis todas las proteínas vitaminas y todo lo demás ojo probablemente una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza son los terremotos en Chile para que algo sea considerado un terremoto tiene que estar por sobre los ocho grados no quiero bajarle el perfil han habido sismos de siete y algo que han generado desastres hay personas que incluso solo por el miedo al sentir un seis como y algo personas ya de avanzada edad digamos y que han vivido varios sismos de intensidad fuerte han incluso colapsado llevándose hasta la muerte sin embargo en el resto del mundo un siete un seis coma ocho nueve es razón suficiente para que sea considerado un desastre nacional fue lo que ocurrió un saludo tremendo así cruzado por todos mis queridos amigos que viven en México por los dos terremotos muy seguidos que se vivieron en la ciudad en la nación azteca pero nos vamos a concentrar precisamente en el del 19 de septiembre cuando nosotros estábamos en plena celebración de fiestas patrias y ellos también ellos también de verdad que están pegados y Chile también es como un baile y tenemos harta similitud y nos llevamos bien con los mexicanos que es lo que sucede se deja caer un segundo terremoto que aquí quedó la escoba la verdad fue siete coma uno solo lo voy a decir así para nosotros solo un siete coma uno cierto en las cercanías de Puebla que se sintió en Chiapas Oxaca etcétera etcétera y que esto finalmente el saldo no sabíamos cuánto eran porque era tanto el nivel de gente sepultada que decíamos hay gente viva o vamos a seguir rescatando cadáveres ¿se acuerdan que había una historia de una niñita que estaba así y también que fue un escándalo y todo lo demás ahora conforme pasaban los días el titular colocó lo siguiente Simón asciende a trescientos sesenta y seis las víctimas fatales harta por terremoto en México la verdad que esa cifra quedó cortita porque con el paso de los tiempos el número se cerró en trescientos sesenta y nueve muertos ahora una ciudad de veintidós millones de habitantes de veintidós millones y aquí comenzaron ¿vieron cómo colapsó ese edificio? mira mira atención a esta imagen por favor detengámonos acá un rato dicen oye ojo se está ladeando el edificio sí pero está mi familia decía una de las personas que estaba grabando y en algún momento eso colapsa completamente mira nos vamos como comienza de cierta manera a ceder y se ven abajo el edificio completo es como casi apocalíptica y no estaba vacío como después informaron los noticiarios ¿qué es lo que pasa con este tema? comenzaron a salir trapito al sol y ahí yo debo decirlo pese a todas mis quejas más que valideras digamos como un ciudadano que paga su impuesto y todo lo demás es que aquí igual se edifica con todas las de la ley y cada vez que hay un terremoto les pasan así como a ver con quién hicieron quién firmó quién es el arquitecto responsable somos más estrictos con el tema exacto aquí se dieron cuenta de que México es un país con mayores problemas respecto al terreno que tiene mucha arena es más suelto allá un 7,1 es más que un 8,1 en Chile el terreno y la construcción y la construcción y la adobe los trapitos al sol cuánto alcalde trucho cuánto político dijo las normas de construcción oye cuánto sale a ser un edificio un parque de edificios para la familia mil millones de dólares pero si lo hacemos así sale 100 millones de dólares y los otros 900 para nosotros ya pues de 100 millones nomás se cayeron todos y una vez más los antiguos no se cayeron se cayeron los nuevos los que tenían 10, 12 años de existencia se vinieron abajo ahí rodaron cabezas y me parece bien claro como dices se economizan en materiales en todo eso ahora lo que sí los mexicanos cómo se levantaron cómo se ayudaron cómo se movilizaron la gente famosa de allá también ayudaba en la calle entregando cosas y fue mucha gente de fuera también a ayudar de otros países yo siento que esto nos unió un poco como seres humanos porque en todo el mundo estábamos todos pendientes de lo que estaba sucediendo y entendemos lo que es esto era claro como que nos conectó en ese sentido se levantó mucha solidaridad mucha generosidad y eso sí fue complicado darse cuenta de que no estaba tan legal el tema de la construcción sobre todo porque ellos debieron haber puesto aún más disciplina porque el DF está construido sobre un terreno pantanoso entonces se debió haber aumentado aún más el terremoto del 86 además y la ciudad se está hundiendo entonces lógicamente si tú no le pones disciplina y ley a la construcción iba a pasar lo que pasó ojo les vuelvo a decir 369 fueron los fallecidos 12 días antes hubo un terremoto 8,2 y que esa vez cobró otros 98 muertos en otra zona y 900 gríos en otra zona que fue más cerca del mar y por lo tanto no fue tan terrible porque fue un punto más acuérdense que cada décima cuenta por un terremoto porque va en escala logarítmica finalmente se intentó calcular cuánto costaría volver a parar la destrucción de edificios terrenos calles que se vieron partidas en dos obviamente las vidas humanas es algo irreparable pero la plata asciende entre los 4 mil y 8 mil millones de dólares o sea claramente no hay una reserva va para años o sea va a ser para años acuérdense que igual en Chile todavía cuando nosotros vamos los viajes en la autopista estamos pagando aún un impuesto que es por el terremoto del 85 yo creo que ya lo pagaron ya yo creo que se quedó esa tarifa y me voy a congelar pero bueno esa harina de otro costado el 2010 por último ok esto amigas mías me gustaría que ustedes abrieran su corazón que me explicaran exactamente que sintieron cuando la siguiente noticia que fue que lo que removió el año 2017 apareció con un golpe que el mundo del espectáculo nunca volvió a ser el mismo me refiero al tema de los acosos abusos sexuales llegando al punto de la violación cuando comenzaron a hablar estas actrices abusadas primera figura por este super productor mega premiado de Hollywood como es Harvey Weinstein primero tenemos titular y vamos pasando la lista de todos los malvados de este año atención Simón la oscura red que hizo posible los abusos sexuales de Harvey Weinstein aquí cayeron Dustin Hoffman Beth Ratner James Toback y Kevin Spacey que fue uno de los más dañados en su carrera pero bueno hizo lo que hizo el hombre así que no nos vamos a ir con chicas ¿qué les parece cuando estas 12 mujeres a partir de una primera declaración comienzan a aparecer más de 80 víctimas donde para mantener su carrera tuvieron que ceder sus cuerpos para ser vejadas sexualmente por un hombre no una vez sino que a veces a lo largo del tiempo cuando estas actrices ya incluso eran famosas mira a mi por un lado me encanta que se destapen las ollas me gusta que se empiece a saber porque la gente ya no lo ve como tan tabú y si alguna chica vive esto ya no quizás como que la cultura cambia entonces en vez de ser el silencio lo automático va a empezar a ser lo natural hablarlo y denunciarlo exactamente por otro lado me da mucha tristeza porque esto más que un abuso por un tema sexual para mi es un abuso de poder se aprovechan de su poder haciendo sentir a las chicas que tienen que pasar por ellos si quieren que les vaya bien y obviamente una persona que no está empoderada una persona que está recién empezando o que es vulnerable o que no la tiene clara fácilmente va a caer en eso y va a creer que así tiene que ser y punto y si no le va a ir mal y eso me da mucha pena porque siento que una mujer empoderada debiera tener fe en la vida y en sí misma y en sus talentos y capacidades y sentir que sí o sí lo que se merece se le va a dar y no necesitan hacer algo así para que las cosas para que las puertas de la vida se le abran siento que hay un tema también de autoestima detrás que habría que verlo y analizarlo Alejandra ¿qué te pasó a ti con este tema? y si es que me permites preguntarte porque la otra vez hicimos un ejercicio acá ¿alguna vez tú te has sentido intimidada o obligada o por lo menos te han hecho una sugerencia inapropiada para mantenerte en un trabajo o para conseguir alguna pega? mira yo sí sufrí acoso sexual pero más chica en el colegio por parte de un profesor no te puedo creer escándalo fue escándalo y yo digo es súper complicado para una mujer porque denunciar sobre todo cuando uno es muy chica porque es más sensible no sabe es más vulnerable es más vulnerable y no sabe cómo va a reaccionar la gente lamentablemente pasa que muchas mujeres mismas son las primeras en juzgar ah pero seguro tú hiciste algo exacto pasa pasa lamentablemente pasa los hombres también también se da ahora afortunadamente lo pude superar supongo estuve con psicólogos y fue un tema súper fuerte para mí muy fuerte entonces enterarse de una cosa así es increíble pensar que como una Angelina Jolie porque no estamos hablando de chicas que Salma Hayek claro Salma Hayek Wilhelm Autist potente claro potente o sea mujeres que tenían voz que podían haber denunciado antes no lo hicieron en un momento es como que uno se pone en su lugar y lo entiende es súper complicado denunciarlo es súper complicado por ejemplo yo leía que Salma Hayek ya siendo conocida sufría acoso de este Harvey Weinstein le decía mira yo quiero acostarme contigo si quieres tener tal papel tenemos que acostarnos y ella se negaba y después como ella se seguía negando él le dijo ya 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 bueno ya no pero tienes que filmar una escena lésbica aprovecha y que yo te voy a dirigir y yo voy a decir cómo tiene que ser y todo eso entonces ella por una parte tiene que ser profesional es actriz claro si tiene que actuar haciendo una escena lésbica lo va a hacer pero por otro lado no se sabe que se está pasando rollos el tipo por ahí lo está haciendo de una manera pervertida afuera del área profesional se aprovecha claro no por la película por la calentura desde el punto de vista de tu experiencia te hace sentido que se hayan demorado tanto en denunciarlo y que no lo hayan dicho yo no lo dije cuando a mí me pasó yo no lo dije yo se lo comenté a una amiga que también le había pasado con el mismo profesor esta amiga conocía a otras personas porque siempre es así no es uno no es una mujer y te das cuenta que tú eras una madre y mis padres recibieron una llamada anónima para contarles claro porque yo no me animaba a decirlo por eso yo lo entiendo es un asunto de poder denunciar una se siente así como además que hacemos las mujeres lo primero que hacemos es culparnos si tal vez yo provoque algo tal vez yo le di algo que terrible la cultura machista pero es niña incluso los niños chicos se ha comprobado hay muchos psicólogos que trabajan con niños abusados y los niños abusados no cuentan tampoco porque les da vergüenza contarle a los papás entonces es súper heavy como que era culpa de ellos claro si es súper heavy cuando la víctima no se atreve a hablar porque se siente ella culpable o responsable y es muy común los niños no cuentan en su casa en general no cuentan es muy difícil que un niño abusado cuente y también sucede mucho lo que tú decías que le echan la culpa a la persona de niños no sé porque de repente son abusados por el padrastro o por alguien que está dentro del mismo hogar y otra persona que está dentro del hogar culpa al niño o a la niña ay es que ella se paseaba con falda corta frente de él entonces es tan común eso culturalmente y tan antiguo y tan retrógrado pero parece que en la industria del cine esto era muy común y muy antiguo echa pantalla como secreto bozo era conocido era común era normal era parte del negocio había cómplice hasta que la cultura empieza a cambiar y uno se da cuenta que no que no está bien que no está bien que no está primitivo y que hay que decirlo McFarlane también te acuerdas el famoso cómico autor de series como Padre de Familia o la película Ted por ejemplo se pegó una talla cuando él era el anfitrión de los Oscars le tiró un palo ahora ojo como bien decía Alejandra algunas de las víctimas algunas son 80 cara de Levan Salva Hayek Angelina Jolie Winel Patro son pesos pesados Uma Thurman una Thurman también Camila esto se supo y explotó así suá aún así cuál es tu sensación el tema llegó a lo más profundo o todavía queda mucho paño para cortar y por desgracia hasta acá lo lograron tapar y hay muchos nombres que no alcanzaron a salir a la luz pero que lo hicieron y seguirán haciendo abuso de este tipo me pasan dos cosas con esta situación en general ya todos los testimonios pongámosle el caso Harvey Bensay ¿no es cierto? me pasan dos cosas una por un lado que es como me da mucha pena de verdad que estas personas porque son famosas porque son de Hollywood porque son muy conocidas se toma el caso se escucha se procesa está en desarrollo y se lleva un juicio pero cuando hay voces más chicas como personas en N personas que trabajan en una oficina personas que da lo mismo el perro el callejero tantos temas que se han puesto en las palestras que se instalan pareciera que no no tienen tanta importancia y no solamente eso sino que se les juzga mucho ay te estoy pasando un rollo que yo creo que cachai y siempre son esos comentarios por sobre la marcha entonces hay como que te estoy sintiendo menos cavado o menos cavado porque esto no hay un tema aquí una guerra de sexo ¿no es cierto? y por el otro lado lo agradezco porque efectivamente aquí lo estamos conversando la gente tiene la posibilidad de escucharnos en nuestra casa de que pasa esto en Hollywood finalmente es una cadena que nos beneficia como sociedad si se puede poner siempre sobre la mesa yo siempre creo que hay que agradecerlo entonces es una dualidad que no sé si me gustaría sentirla pero es real pero hay que tengo la impresión de que a partir de esto hay que también tomar exposiciones de verdad siento que igual hay mucho como de que lo comentamos en su minuto cuando hablamos de esto de mucha gente que dice ni una vez no sé hay que apoyar y que al mismo tiempo cuando ven situaciones como esta jugar no se han callado o no o son los locos o son cómplices entonces hay mucho discurso de aquí hacia afuera y muy poco actuar de verdad en contra de esto acuérdense que por aquí una lista de nombres que no es que hayan hecho algo pero estaban al tanto de esto Matt Damon Ben Affleck Quentin Tarantino no perdone la lista era así pero larguísima entonces claro tú que así él solamente se metía con mujeres y que hacía con estos hombres los elevaba como directores como actores están agradecidos de este abusador de este depredador sexual entonces de cierta manera lo protegían o sea no iban a acusar o morder la mano que los alimentaba o sea va contra toda ética y moral digamos como responsabilidad como ser humano pero sin embargo te cuento que no hubo una real sanción tan fuerte fue para Kevin Spacey que sea cero para los otros hay un desequilibrio o sea es como hacerse el loco es como aquí el culpable a ver este tipo pudo hacer lo que hizo porque hubo una red de protección el titular decía eso tuvo cómplices claro o sea habían obviamente personas y además que tenía poder era de los tipos más poderosos de la industria aquí dimos el número creo que 300 de sus películas han estado nominados han ganado Oscar si no si el gallo la llevaba pero si lo que dice Salfa es verdad porque después pasa que habla una y otra yo sabía yo también yo también y todos sabían y eran cómplices silenciosos y lo estaban encubriendo todos sabían esto hay que agradecerlo ¿sabes qué? a las redes sociales cuando habló la primera mujer generaron un hashtag que se llama Michu así con W o sea yo también a mí también me pasó y ahí comenzó a aumentar y llegaron a las 80 mujeres en realidad son más pero son 80 que nosotros podemos relativamente identificar dentro de la industria allí empezaron a caer todos los demás como por ejemplo Kevin Spacey la verdad que el número es mucho más acuérdense que también cayó por ese mismo año o terminó de ser enjuiciado Bill Cosby también Roman Polanski salió a la palestra Dustin Hoffman etcétera etcétera lo más divertido es que cuando a este viejo lo presentaron le decían bueno usted ¿cómo justifica? ¿por qué hizo todo esto? no me vengan con cosas esto fue sexo consentido ¿vale decir? siempre va a decir eso ella también estaba de acuerdo yo no obligué no le puse una pistola nada y ojo varios de estos abusos sexuales varios fueron considerados dentro del área de la violación donde hubo forcejeo donde ella gritaba quería salirse y él la tenía amarrada la tenía contenida o sea eso ya no es como abuso de poder eso ya es una agresión física en donde la persona no es que se someta hasta el último momento batalló para salirse de ahí simplemente no pudo porque lo echaron un guatón de 200 kilos y va encima digamos entre su guardaespalda y todas las chequeras que le ponía encima la verdad es que esperemos que esto se acabe ahora ojo esto lo hablamos de Hollywood aquí hubo también en otros canales donde personas dijeron oye a mí también me pasó y no dijeron quién era también en la universidad es lo que acaba de contar Alejandra aquí ha pasado en más de una ocasión en la educación superior y ahí queda o sea y tiene que ver con el poder porque perdóname con todo cariño lo digo un profesor que poder tiene además de ser un gran maestro o penca maestro pero públicamente les afecta a estos hombres en este caso ¿no es cierto? ¿qué pasa? se cambia un poco la imagen cambia un poco como figura pública vuelva a seguir trabajando siendo un productor exitoso con actores de primera línea o efectivamente le hace daño esa es la pregunta porque si no me parece que ahí también hay que tener una doble intención con el por lo menos que le afecte en lo laboral o que alguna yayita pase fue lo que hicieron con Kevin Spacey por ejemplo lo sacaron de House of Cards y tuvo ahí un castigo fue peor porque la película de David Fincher era el protagonista y lo sacaron de la película es como que le hubieran toda la escena y lo llenaron con otras cosas bien castigo máximo lo volvieron un fantasma y por supuesto y por supuesto en este recuento del año 2017 no podemos dejar de mencionar a Donald Trump aquí es para hacer tres programas enteros elija que cagazo es el que más le gusta a usted en su ocupación de Twitter en lo que le decía Kim Jong-un etcétera etcétera que negó obviamente el cambio climático es lo que hace con los mexicanos la xenofobia también por ahí casi acusado de abuso sexual él trata a las mujeres olvídate no te vas a una larga lista la larga lista sin embargo yo creo que quizás algunos no le toman el peso pero el cagazo más grande que es un rompimiento histórico que es algo que nadie quería meter las manos ahí porque realmente muy delicado fue conmocionar al mundo entero transformar como Jerusalén la capital israelita o sea sacar de bajada de Tel Aviv a Jerusalén y decir si yo reconozco que ya que el mayor porcentaje de acá es que entre el pueblo judío digamos las cosas como son por si esta es la capital estamos hablando de una ciudad que ya la ONU había determinado que no es de nadie estamos hablando de un lugar donde se practican al menos siete religiones al mismo nivel desde el islamismo budismo judaísmo cristianismo todas las religiones convocan ahí y de repente Donald Trump dice nada se van todos los hueones estas cuestiones de los judíos viejos y ellos son los que mandan puede que en términos geográficos haya sido así pero no puedes unilateralmente desde Estados Unidos mandar un mandato y un mensaje al mundo de esa naturaleza porque hay una razón de ser hay una razón de ser y obviamente ahora que dice el titular así esto fue lo que dio la vuelta al mundo con la patada Donald Trump reconoce Jerusalén como la capital de Israel oye que es corta la memoria porque todas las cosas que hemos visto pasó este año y parecen gigantemente lejanas como los aluviones como los huracanes esto pasó en seis ediciones o sea no pasó un mes y ahora me parece algo tremendamente delincante así como uno se olvida y las cosas se asienten y terminan ocurriendo igual pero la verdad que esto dejó la patada bueno obviamente una acogida solidaria y al toque por supuesto el primer mandatario Benjamín Netanyahu cierto Israel pero obviamente son varios los que sostienen y dijeron nosotros no vamos a hacer caso a eso no porque Estados Unidos lo diga tiene que ser así y Estados Unidos obviamente da sus razones que en términos de ocupación geográfica es innegable pero está bien creo yo que se mantenga en este estado de neutralidad sobre todo habiendo un conflicto bélico religioso como es lo que sucede en la Franja de Gaza sin ir más lejos es cierto que van a hacer una estación de tren con el nombre de Donald Trump que está ahí además cerca del muro de las lamentaciones que es un lugar más sagrado si pues si esto al final se convirtió en un pasando y pasando es la estación del muro de los lamentaciones yo también lo leí y se va a llamar Donald Trump que horror es el agradecimiento pero imagínate lo que pasa es que a ver esto es a propósito de lo que hablábamos de los cosas sexuales abuso de poder todos saben cosas hay cosas que no hay que tocarlas hay cosas que hay que dejarlas así creo yo porque trata de encontrar su equilibrio y que venga otra que diga así como ya ¿a quién le doy este juguete? el hijo mayor ¡ah a ti! pero y el otro ya la escoba es mejor desaparecir el objeto y que se mantenga todo tranquilo pero obviamente es tremendamente insidioso es una jugarreta que él se mandó que más que un reconocimiento moral histórico lo que tú quieras es una movida personal así es un arranque claro y es un porque se supone que acuérdate que hay un negocio un tipo de negocio años atrás ahora no sé si es como una vuelta de mano efectivamente nunca vamos a saber la verdad de lo que pasa en Estados Unidos exacto ahí cuando usted cuenta que los presidentes cuando son empresarios y no dejan de serlo finalmente pagan favores también ahora vamos y de la mano con lo que es Trump también los votantes eligieron a Trump sabiendo que era un personaje activado de este tipo de sorpresa claro este tipo de comentarios igual esto fue sorpresivo dentro de lo insólito yo creo que Trump uno puede esperar cualquier cosa sí a esta altura sí ahora aunque sea calvado yo creo que se ha mandado tal nivel de cagazo yo creo que está escuchando su asesor pero si uno que cuando uno habla de Donald Trump dice que es el presidente ¿cuántos años lleva? no lleva ni uno no lleva un año y ya removió así pero el fango de todas las facciones del planeta Tierra con el cambio climático con Norcorea con lo que hizo con el Perú Israelí en Jerusalén olvídate con México y la lista no para polémico tremendamente polémico ¿podría ser que se ha asustado con Norcorea? no, no fíjate con ese asusto yo creo que un poco le bajaron los humos por lo que estaba arrastrando ya a esta altura y yo creo que los amigos rusos los amigos que le tienen la pata encima digámoslo le dijeron oye bájate dos cambios o te tiramos el camión encima entonces finalmente a no dudar ¿cómo fue el 2017? si uno lo recuerda en resumen movido ahora yo le digo nomás nosotros sabíamos que el 2017 iba a ser movido cuando a fin del 2016 algunos empezaron a tirar cartas o empezaron a ver sus bolas mágicas y todos los demás o los expertos en esta materia comenzaron a dar sus pronósticos ahora solo le digo ¿cómo se supone que el 2018 movido? ¿tanto como el 2017? no peor pero eso está por ver un aplauso para el maestro del recuento de este año 2017 nos tenemos que hacer una pausa comercial al regreso vamos a recordar a todos los que se fueron a este año hay tremendos nombres que vamos a recordar porque como decía el maestro la memoria es frágil pausa comercial y ya volvemos no se vayan ya estamos de vuelta en el último capítulo de este año 2017 así somos maestro ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido hoy 2018 ¿lo vieron o no? vean esto por favor miren ¿qué tal? vamos a tener acá el trago de despedida del 2018 la guinditas para que te la comas Cristian pidas tu deseo mira ¿qué tal? ahí está se puede gin, tónica y pepino se puede tomar así con un poquito no voy a perder mis piezas dentales cada vez cuando se te van a deshacer es como de los locos te voy a ir y puedes tomar de un sorbo de un sorbo no mentira como quieras un brebaje mágico ¿por dónde entre la jucla? es un brebaje Cristian te purificaste ¿o no? por dentro se te van a ir los demonios ¿ustedes que quieren hacer un curso de barman y hacer maravillas como esta? www.baracademy.cl cursos de barman para que usted vaya aprenda este maravilloso arte de la coctelería gracias gracias lo anunciamos antes de una pausa comercial si lo anunciamos vamos a hablar porque ya estamos a puertas de terminar el año así que nos pareció como equipo justo hacer un pequeño honor a la memoria de algunas figuras públicas que fallecieron que nos dejaron que partieron durante el año 2017 y vamos a partir por una persona que es un legendario quiero hablar de Chuck Berry ¿se acuerdan? el gran único Chuck Berry el falleció en marzo el falleció el 18 vino a Chile vino a Chile y no hasta hace tanto la verdad que un hombre que estaba permanentemente haciendo gira que estaba bien que hacía conciertos se le veía siempre bien nos dejó a los 90 años de edad y 7 décadas él estuvo enfocado a su carrera 70 años aunque le copió a Marte McFly haciendo música pero las cosas buenas ahora la gente ahora que si cosas buenas Chuck Berry es un ícono del rock and roll tan importante lo único que te puedo decir así como dato es que los Beatles se inspiran en Chuck Berry amaban a Chuck Berry así como a Roy Orbison y a Elvis para hacer la carrera que hicieron así que así de icónico y así de potentero se le dice incluso que es como el padre de este género que lo forjó que fue el pionero y bueno y su como paso en toda bueno en estos 70 años de carrera pero dicen que en los 50 y en los 60 fue como su máxima notoriedad y que por supuesto los jóvenes en esa época él la llevaba la rompía y era como tú bien dices como una persona que funcionaba como un mentor para muchas personas para muchas bandas también emergentes que el rock and roll en algún principio tuvo como que llegó a quebrar un poco la música del demonio claro que en esa época los padres encontraban que sus hijos escuchaban rock and roll y tenían que ir a confesarse y a leer la dirria era la música del demonio así tal cual fíjate que Chuck Berry hizo un disco antes de morirse se murió a los 90 a los 90 años en el último año grabó un disco un disco póstumo que se lo nunca paró después no lo paró nunca y él decía eso justamente decía voy a hacer música hasta el último día de mi vida y lo hizo qué belleza poder hacer lo que uno ama hasta el último día y aprovechar tu vida porque hay gente que muere mucho antes de morir y no hacen nada más claro hay que morir el tiempo muere y no antes este hombre claramente dejó un gran legado musical el cariño entrañable de todos los fans que lo siguieron durante tanto tiempo y que también lo más bonito de esto es que traspasa a todas las generaciones finalmente es una música como que más que digna de escuchar por así decirlo y además revivió con Volver al Futuro con esa escena de Johnny B. Goode lo trajo de vuelta a la vida exactamente Johnny B. Goode Roll Over Beethoven Rock and Roll Music marcaron la juventud durante todos esos años y por supuesto que es parte de la historia de uno de los músicos que efectivamente la sociedad entera lo va a extrañar porque la verdad que era una persona que hasta el último minuto estuvo haciendo conciertos estuvo haciendo gira y siempre se le vio muy vital por eso fue muy extraño era seco para el punteo de Chuck Berry ya estábamos en el 18 de marzo con la muerte de Chuck Berry y ahora nos vamos al 20 de marzo con la muerte de David Rockefeller ¿sí? David Rockefeller que bueno bueno obviamente sería imposible que se murió sería no hay que decir la muerte de nadie maestro más allá de cualquier cosa es parte de la vida de la muerte efectivamente yo sé por qué lo dice un hombre bueno para los negocios empresario y la verdad que el poderío económico de los Estados Unidos no se podría entender sin la colaboración o participación importantísima de la familia Rockefeller porque esta dinastía influyente en Estados Unidos y en todo el mundo estamos hablando de David Rockefeller que era el más chico de toda la generación de toda la familia de todos los tiempos de Rockefeller porque la verdad que dejaron ahí hartas luquitas por así decirlo y mucha capacidad para hacer negocios él fue parte de me acuerdo como de un grupo grande de negocios a nivel mundial pionero también fundador de muchas organizaciones todo digamos en términos de números a eso se dedicaba una edad bien avanzada porque muera los 101 años otra vez ya y con trampa mala hierba mala hierba nunca muere maestro pero no era tan malo si era filó un trupe igual bueno se los catalogaba a todos dejaron poner un poco de equilibrio de la plata que ganaba igual daba harta ya pero es como decir que Hitler trataba bien a sus nietos y por eso es buena persona pero no está comparando Rockefeller con Hitler maestro solamente que tengo una cosa tora tan vecino bueno maestro bueno murió a los 101 años por causa natural para ir terminando cerrando con Teddy Rockefeller es su mansión y se habrá comprado el infierno porque yo creo que vaya a ser les parece nos vamos a ver el 18 de mayo y a la cara te van a tirar las patas viejos si le va a gustar si le va a gustar no que se haya muerto no es cierto porque la mamá murió muy joven Chris Corner esto fue totalmente repentino fue un estado de shock así como a nivel mundial cuando se conoce la noticia mueren los 52 años de edad el compositor y cantante el líder de la banda Soul Garden y pionero movimiento Grunge aquí también hay otro pionero forjando un mundo un género dentro de la música importantísimo dueño de una voz que a todas luces era como muy reconocible muy linda muy distinta también y que llega por supuesto a todos los corazones porque tiene como tiene esa onda de que es como muy rockero pero además tiene una cosa como muy suave a través de la música que a mí me gustaba en lo particular de hecho es un show en el teatro municipal Santiago entonces tenía esta cosa como rockera pero además a la vez tan bonita que encajaba en el municipio y justamente eso decían Camilo mira o sea fue uno de los precursores del grunge cierto junto con Nirvana en esa época Eddie Vedder Pearl Jambo claro a pesar de que cuando Nirvana ya estaba llegando digamos a la fama como que Soundgarden estaba partiendo pero igual muchos lo reconocían como que gracias a Chris Cornell el grunge llegó a las mujeres porque era como que la parte más sentimental del grunge además él tan atractivo más bonito más bonito sí bueno y bueno Soundgarden también obviamente Audio Slave que es un clásico también y que de ahí entre ambas bandas sacó premios y por supuesto álbumes y discos también lanzados lamentablemente bueno es el 18 de mayo y en Detroit luego de un concierto se atenta contra su vida sí se supone que era una persona que estaba en depresión que tenía más bajos que altos y bueno siempre también se le asocia precisamente a lo de Nirvana ¿no? a Kukwain como que se dice que son llegan a una cima tan alta que no le pareciera que no lo soportaran ¿no? es como claro el grancho está como relacionado a la cosa media depresiva parte en Seattle una ciudad en la que llueve 300 días al año siempre es muy que contradice con el éxito claro es raro toda esta camada de artistas está muy relacionada con la depresión con problemas con las drogas entonces de cierta forma tiene cierta lógica la muerte de Chris Cornell ¿no? como que entra perfectamente como que casi la cumbre de tu carrera tiene que ver con la depresión al borde del abismo y en la muerte como que su perfil calzaba perfecto una de sus canciones icónicas Black Hole Zone que es la más popular y de hecho hasta el día de hoy en Spotify está protagonizada por distintos artistas en distintas versiones hay más de 50 versiones en Spotify respecto de esta canción y entre esos artistas está Polanka por ejemplo también Anastasia y que le hacen este homenaje pequeño a Chris Cornell a través de la música y que hacen distintas versiones y en Spotify que también es una plataforma hoy en día que la lleva y súper masivo tengo muchas más la verdad lamentablemente muertes que sí tuvimos este 2017 que nos dejaron y personas del mundo de las comunicaciones de todos de los escenarios varios exactamente eso a la vuelta de esta pausa comercial espérenos que ya volvemos maestro yo entiendo que está contento pero estamos recordando a la gente se murió el 2017 claro porque está mejor que nosotros ahora pero está contento con los Rockefeller todavía sí pues yo estaba celebrando todavía por eso está celebrando año nuevo Bueno vamos a hablar esto le va a gustar maestro porque tiene que ver con el mundo de la pantalla grande el cine las grandes producciones vamos a hablar del mítico actor británico Roger Moore que nos deja también el 2017 en la fecha del 23 de mayo y fallece a sus 89 años de edad se calla bien por supuesto que el interpete ve de escenas de escenas de películas de series y también un hombre de la televisión que se acostumbraba a la gente también era un personaje bastante cercano el santo y a todas luces un hombre reconocido por su personaje más importante yo me atrevería a decir en su carrera que es James Bond el agente 007 estuvo durante muchos años mucho tiempo grabando del 75 hizo una saga de 7 películas harto igual efectivamente estuvo del 73 del 85 sustituyó a Sean Connery en el papel que era difícil tarea difícil tarea sí como que digamos que la vara estaba muy alta pero él también que era un actorazo y era un tipo atractivo que tenía que tener obviamente esta mezcla que era como bien sabrosa porque digamos que esto era para un público no solamente masculino que tiene que ver con ser agente sino que a las mujeres también le gustaba mucho y hasta el día de hoy les da atractivo con todas estas versiones nuevas que han hecho maestro muy interesante tenía 58 años cuando hizo su último papel como agente 007 y bueno ahí estamos viendo repasando alguna de las escenas vamos a continuar aquí para aplaudir maestro si quiere acá en la mayoría estoy seguro camarógrafo existente todos se van a poner de pie porque vamos a hablar de Hugh Hefner el empresario carismático ya conocido mundialmente no es cierto de la revista Playboy muere el 27 de septiembre él muere a sus 91 años por supuesto en su mansión en la mansión Playboy la más grande en Los Ángeles y lamentablemente fallece de un paro cardíaco una falla respiratoria una septicemia y E.coli murió de un paro maestro murió de un paro otra vez va a seguir bueno el fundador no es cierto de la revista en el 53 que lanza a la fama también a través de su portada porque era muy esperada a muchas modelos actrices personas del mundo como de la fama por así decirlo pero esto como salir a la portada era como ya lo máximo que podía pasar en la carrera durante muchos años hoy en día está sepultado al lado de Marilyn Monroe como él lo quería como él lo soñaba y como él lo pagó durante muchos años y si no me equivoco Marilyn fue la primera persona que posó para la revista tan importante como Playboy reconocida sobre todo desde el siglo XX y ha pegado hasta el día de hoy ahí está ahí hicimos un pequeño memorial para pequeñas personas porque lamentablemente varios más nos dejaron pero ahí está puertas de terminar el año 2017 aplausos para los que se fueron entonces este 2017 ¡Bravo! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Se acaba! pero antes queremos agradecer a Club Chocolate este año nuevo 2018 ¿dónde hay que vivirlo? en el Club Chocolate más info en www.clubchocolate.cl ahí tienen el panorama para este 31 de diciembre más de trucos que tenemos esta noche las fiestas más descontroladas del cine TED Proyecto X Despedida Soltero Harley Coomer en Navidad Iron Man 2 el logo de Wall Street las mejores fiestas en cine de la India Dabang este super agente de la ley con toda la filantropía y con toda la rareza que incluye los bailes del cine de Bollywood y por supuesto en campo de animación la segunda parte de Berserk la batalla de Doldrey sangre, sexo, sudor y lágrimas sin censura en este último programa Expediente S del 2017 ahora en Expediente S ya muchachos nos tenemos que ir volvemos el próximo año el próximo martes volvemos con más de Así Somos Ale gracias por acompañarnos que es un honor por estar aquí con ustedes en el último programa del año así que gracias a ustedes un aplauso para Ale quiero que te la acompañe gracias hasta el próximo año descansen pásenlo bien y cuídense nos vemos chau chau nos vemos